Hola Infolector, bienvenido a un nuevo resumen animado de Infolibros. Tenemos el placer de presentarte un libro que cambiará radicalmente tu visión acerca del fracaso. El lado positivo del fracaso de John Maxwell nos ayuda a sacar lo positivo de experiencias que nos han dejado un mal sabor de boca. A menudo sentimos sensación de fracaso. Es comprensible, pues en la sociedad actual los ideales de perfección y la condena de los errores nos dejan en un estado de ansiedad y temor a fallar. La buena noticia es que el autor nos enseña a cambiar esa perspectiva para que el fracaso se convierta en un aliado de nuestro crecimiento personal. Su experticia en temas de liderazgo lo hacen un autor capacitado para orientarnos en este tema. Maxwell es conferencista y coach con enfoque en liderazgo, asesor de políticos famosos. También es un prolífico escritor. Este libro es uno de los 80 que ya ha publicado. Comienza siendo una diferenciación entre las personas que triunfan y las que fracasan. En realidad hay una sola diferencia entre ambos grupos, la forma en que perciben y reaccionan frente al fracaso. La gente exitosa se hace responsable de sus fracasos. Esto le permite aprender de cada error, ya que solo quien lo comete puede enmendarlo. Se arriesga. Comprende que los errores forman parte del proceso. Tiene una actitud positiva y persevera. La gente que se deja vencer por sus fracasos tienden a culpar a otros. Tiene altas expectativas y espera no fracasar nunca más. Se sienten limitadas por errores del pasado. Renuncien y piensan que serán fracasados de por vida cuando vuelven a fallar. ¿Cómo ves? Cambiar la percepción y nuestra actitud frente a los errores es clave para lograr el éxito. Pero antes de hacerlo, es importante trabajar en la comprensión del concepto. La mayoría de las personas conocen una definición errada del fracaso. ¿Por qué? Porque en el sistema escolar y en el seno familiar nos enseñan a temerle a las equivocaciones y se promueve una idea muy negativa del fracaso. Sin embargo, no hay nada negativo en la experiencia de fallar. Algunos mitos que debemos derrumbar acerca del fracaso son. El fracaso se puede evitar. Esto es completamente falso. No hay manera de evitarlo. Todo ser humano es imperfecto y, por lo tanto, está destinado a fracasar a lo largo de su vida. Es preciso convencerse de esto. No para lamentarnos, sino para prepararnos para cuando lleguen los errores. Porque estos son los que nos llevarán al aprendizaje y, eventualmente, al éxito. El fracaso es un resultado. Fracasar no es algo que ocurre por mala suerte o casualidad. No es un destino al que llegamos inevitablemente. Se trata más bien de un proceso. Cuando experimentamos fracaso es debido a que hemos recorrido el camino con una actitud incorrecta, sin aprender de las equivocaciones, desistiendo con frecuencia, paralizándonos por miedo. Es decir, hemos hecho más difícil las lecciones de la vida. Así como el éxito no es la meta, sino el viaje que recorremos, así mismo es el fracaso. El fracaso es un hecho objetivo. Todo lo contrario, el fracaso se da debido a percepciones subjetivas frente a lo que nos sucede. Lo que para unos es una tragedia, para otros es una oportunidad. Por eso es vital trabajar en la percepción y hacer el esfuerzo por ver el lado positivo de cada mala experiencia. Entrenarnos para que eso que percibimos subjetivamente como fracaso no nos derrumbe. El fracaso es nuestro enemigo. Debemos aprender que de las adversidades se obtienen aprendizajes significativos para la vida. Los fracasos no son nuestros enemigos. Por el contrario, pueden ser los mejores aliados, ya que nos enseñan cómo no hacer las cosas y nos impulsan a intentar nuevas formas de actuar. El fracaso es irreversible. Por el hecho de que hayamos fracasado una o varias veces, no quiere decir que no podamos hacer nada más. No solo se puede revertir la situación, sino que podemos ir mejorando progresivamente con cada error. No veamos el fracaso como una sentencia de muerte, sino como una manera de acercarnos cada vez más al éxito. El fracaso es un estigma del que no nos podemos deshacer. Un fracaso no te define como persona. No eres un fracasado por haber cometido errores. Para Maxwell, los fracasados no existen. Mientras haya vida, hay forma de seguir creciendo y evolucionando. Y así como no triunfamos en todo momento ni en toda circunstancia, tampoco fracasamos permanentemente sin descanso. La vida consiste en un equilibrio entre altos y bajos. No hay nada más allá del fracaso. La gente suele pensar que después de fracasar, no hay nada más que hacer en esa área donde fallaron. Por eso nos volvemos los eternos inconstantes, indisciplinados y temerosos. El trabajo, las dificultades y los desafíos son muy necesarios para subir un peldaño más en la escalera del éxito. Si tuviéramos clara esta idea, seríamos mucho más optimistas frente al fracaso. Y dejaríamos de aferrarnos a las malas experiencias del pasado. Maxwell nos da en su libro todos los pasos para ver el lado positivo del fracaso. Son 16 capítulos de gran sabiduría que nos ayudarán de una vez por todas a lograr lo que pocos pueden por tener estas creencias limitantes acerca del éxito y el fracaso. Triunfar no deviene de un golpe de suerte. Ni tiene que ver con que seamos ricos de cuna o estemos libres de dificultades. La mayoría de las personas que triunfan no tienen esas cualidades ni ese contexto. Por el contrario, han sufrido adversidades. Se han caído muchas veces, pero no se rindieron. Te invitamos a que leas esta obra y saques provecho de todas sus enseñanzas. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video, infolector. ¡Gracias! ¡Gracias!